¡Suscríbete! Se te reduce un 50% la actividad de todo Es un pijazo Es muy duro, boludo Es muy, muy complicado, pues El tema de las vacaciones Está bien que hay que cuidar la cabeza y demás, pero También quiero algún día tener un hogar, entonces Quiero que algún día mi mamá no trabaje Y cosas así, así que No me gusta aflojar Ya estuve, ¿cuántos? 30 años sin vacaciones Puedo aguantar un par de años más, supongo Pero sí, a ver, mala idea no es La verdad que ganas me sobran Yo, man, I'm doing a quest Can you let me leave? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abuk! ¡Suscríbete! 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 ¡No me deja moverme! ¡Holy fuck! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un MR! ¡8.55! ¡8.56 a 1! ¡Suscríbete! ¡No! Se vieron a matarlo al chón se vieron a matarlo al chón ¡Suscríbete! 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 ¡OK! GG Se terminó el correcto, boludo Hijo de puta Este supo que yo estaba ahí Yo pensé que ni en pedo iba a deducir Que yo estaba en la habitación de la derecha ahora Y sin embargo supo bien, eh Bien jugado por él, jugaba rápido Supongo que me podría poner este casco en caso de emergencia Cubre bien Esto es un buen casco, boys Se podría discutir que es mejor que el alting ¿Por qué? Si bien no cubre, digamos, la parte de atrás Raramente te van a disparar en la nuca, ¿no? O sea, bastante raro sería que te maten por la nuca En cambio Te ofrece protección facial nivel 5 Pero encima no te pueden fragmentar el visor Es decir que Si a vos te pegan en la cara Múltiples veces No pasa nada Porque no se va rompiendo más el visor aún El visor siempre se queda intacto Entonces tenés básicamente Misma protección que Que un alting Pero no se fragmenta el visor Está bastante nice ¿Puedes ponerte audífonos con ese casco? No, no podés Si hay algo afuera Ojalá que sea un scav nomás Que haya venido por el arma del chabón Porque Sería muy asqueroso Que haya un tipo acá afuera Y que me caga tiroso ahora Sería muy triste Ah, la MDR de este chabón es bastante me Ok No jugó mal a ese tipo La verdad La jugó bastante bien Está hablando del casco de protección facial A la derecha Es que a la derecha No hay ningún casco Ese es el problema Si estás hablando de este Esto es un Fast MT Con todos los attachments Slap Los costaditos Y demás Esto es un U-Latch Este para mí es el mejor casco nivel 4 Que no tiene visor Y este es el Bastion Es horrible Pero tiene un attachment nivel 6 en la cabeza Que te protege la frente Te podrá servir tipo en Labs Ponele el Bastion full tuneado Es el único lugar en donde lo veo más o menos viable Porque Labs Por lo general Si un player te pega un tiro en la cabeza Dudo mucho que lo sobrevivas Entonces mínimamente Si te pegan en Slap Nivel 6 Puedes tanquear una bala Gracias Dark Nameless Por 10 meses Muchas gracias Nameless Por el tier 2 En serio Te agradezco mucho Che boys ¿Me lootearon a este tipo o no? ¿Este lo maté yo? Chicos ¿Yo maté esta mierda de acá? Oh Soy un animal ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Qué bien Ni me acordaba Muy bien GG Bueno, a ver Creo que no me quedó nadie sin lootear Creo Creo, creo, creo Este tipo tiene un reloj ¿Qué es esto? ¡Oh! Ese tipo está fulardo Man ¿Quién lo mató a ese? Che boys Tengo miedo ahora A ver Vamos a hacer un análisis Del ecosistema acá A ver Seaworth Fantastic King Groove A ver Vamos a ver Si tiene la chapa bien Y si no va a estar complicado esto A ver ¿Quién te mató hermano? Fantastic Listo Tengo esa chapa Fantastic Sí Lo tengo Listo ¿Qué tenemos bro? Ok Casco de gorila Me gusta Me gusta mucho ¿Qué más? Creo que voy a tirar este bastión Para agarrarlo Tuki El pedazo de boludo vino con el arma foldeada Amigo Qué pedazo de animal Qué pedazo de animal Con el arma foldeada viene Vamos a ir hasta crossroads Che Cómo aplica mafia la SA-58 Por Dios Tremendo Hoy venimos en un buen día de Tarkov ¿No? Hoy venimos en un día muy muy bueno de Tarkov Sí está la camioneta Mirá No la quiero mufar Pero creo que hoy venimos muy bien No me estoy cruzando a nadie raro Y cruzándome a toda gente que juega normal Sorprendentemente Estamos bien ¿Te quedó uno por lootear? Creo que no Creería que no El del puesto blanco Ah, sí me quedó uno Oh, shit Puede ser La verdad que no sé Quizás Al que mataste último No, no Ese lo looteamos boys Lo looteamos DarkNameless nuevamente Muchas gracias por los DMs de tier 2 Amigo, gracias Sobre este de mierda Ludin Yo sabía que algún hijo de puta Iba a ver A ver, hicimos 1, 2, 3, 4, 5 kills GG Cuidado boludo Está sin cover Estoy bien No ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.